Rápido banda, en este video voy a responder a la pregunta de si es posible completar plantas contra zombies usando solo guisantes Ojo, no subestimemos el poder del guisante God Antes de empezar, hagan sus apuestas ¿Piensas que es posible completar un juego usando solo guisantes? ¿O creo que terminará siendo...? Muy bien, ya estamos acá, nuevo jugador ¿Qué nombre nos vamos a poner? A ver, un nombre creativo Casa de el verga larga Perfecto A ver, creo que esta parte es muy obvia, así que vamos a omitirla, ¿va? A ver, quiero mencionar que el reto es con guisantes Pero los girasoles obviamente están incluidos Porque si no, este reto sería imposible, realmente Mira, ahí viene el primer gilipollas ¡Se siente bien! Perfecto, anda Esta es la prueba definitiva de que la inteligencia artificial nos va a dominar Lo escucharon primero de mí, miren, y ahí va otro De hecho, hay una canción de Peso Pluma Algunos centímetros más tarde Ok, acabamos de desbloquear los... Uno, dos, tres... Las cinco líneas de jardín Gracias, avión, gracias Lo agradezco mucho Ey, cabrón, apenas te ponen los girasoles, güey, aguanta Se te pone bien dura cuando acosas, pero bien... What the fuck, banda Plano contra zombies machista ¿Dónde está mi zombie mujer? ¿Dónde está mi zombie... ¿Dónde está mi zombie asiático? Quiero pena Unos momentos después Entonces Dios bajó y dijo Me llamo Crazy Babe Aquí está mi viejo cachón Pero puedes llamarme solo Crazy Babe Bueno, venía a darte una cosita Pero primero tienes que despejar tu jardín ¿Qué? ¿Y por qué te pongo una nuez en la mano? Porque estoy loco Quiero darle su gente, eh La verdad que sí Quiero darle su gente ¿Qué? ¿Cómo que los zombies se están viniendo? ¡Ariente, ve! ¡No estás usando guisantes! Ya sé que no estoy usando guisantes Pero no estoy usando... No porque no quiera, sino porque no puedo Nivel 6, banda Vamos avanzando poquito a poquito A ver, ahí Ya voy a poner una planta que no era, eh Uf Se me iba a chispotear Como dice la juventud A ver, cabrón Ya se está acercando este güey Y por jugarle al vergas Me va a matar, eh Aquí salen los rubios saltantes De esos que tienen como un palo y salen Así que cuidado, eh Ay, cabrón Amenaza inminente, papu Llamen a 911 Porque hay un hombre moribundo aquí ¡No! Ya va yo a ver, dolaga, banda ¡Ay, hijo de su pinza! ¡Suerte! ¡No puede ser! ¡Carnal, aguanta! ¡Apenas es el nivel 6! No, banda Es que me mamé, es que... ¡Maten a ese güey! No, banda Es que me mamé, es que... Hijo de su pinza madre ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya me di cuenta El juego ya se está dando cuenta Que soy un pendejo Ok, nivel 7 En anterior nivel Sí me la pasé un poco mal Pero porque andaba pendijeando Ahora me voy a concentrar más El antiguo narrador La verdad, banda Esto me da vergüenza decirlo Pero cuando yo estaba chiquito El girasol me parecía muy guapo Y más porque al final cantaba ¡Uf! Me dirás loco Pero ahora con los nuevos artistas Esta idea no parece tan rara, banda ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa cosa? ¡Oh, shit! Puse un... Un guisante en el menor ¡Oh, shit! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡No! Te juro que no fue mi intención Te juro que no fue mi intención ¡Ay, no! Es ese híbrido ¡Ay, sí! Ya no le voy a poner nada No creo que lo detenga esta cosa A ver, me acaban de dar este guisante Que dispara dos veces No una como el normal Quiero pasarme el juego Con el guisante que te ven Cuando empiezan el juego Pero Va a ser muy cabrón Pasarlo solamente con este Así que pensaría Si uso el otro guisante Porque técnicamente Es otro guisante Así que no es como Si hiciéramos trampa O algo así Valiendo A ver, creo que A ver, creo que el momento Más difícil del juego Va a ser al comienzo Porque apenas estoy empezando Y ahora sería un cabrón arriba Y no he puesto nada En esa línea Y para alcanzar a matar A uno de estos cabrones Antes de que se coma Toda la línea de frutas Necesito mínimo Dos guisantes La verdad que las jugadoras Me están haciendo Un favorzote, ¿ve? Porque si no estuvieran ahí Estuviera acabados Desde el nivel 2 Literal Hay un hombre moribundo aquí Diga que lo puede derribar A ver Una nota A ver si es una nota de amor Estimado Sesudo Que La tuya por si acaso Vamos a asaltar su casa Esta noche Disculpe la molestia Atentamente Lo son Que educado, ¿ve? La verdad Yo creo que hasta Si dan ganas Una hora después Muy bien Ya nos veníamos a este cabrón Así que nos toca ir El tema de noche Así que vamos a mentir Esta parte Por obvias razones Claro Porque soy Bien Bien No nos voy a mentir Estoy jugando hasta el nivel 8 Sin usar guisantes Porque creí que los cabrones Se dormían Pero no Es al revés Estos cabrones Se duermen en el día Y estos cabrones Andan activos en la noche Y bueno Pero el PRI no va a más No hay pedo Aquí no pasó nada Banda Vamos a seguir Como si nada hubiera pasado Vamos a colocar todo relleno Y las dos plantas esenciales La verdad yo pienso Que la cosa se va a acabar aquí No porque los guisantes No tengan la fuerza suficiente Sino porque estos hijos De su No dan los girasoles Suficientes Y me dan 15 Ocupo 100 Para sacar un girasole Te juro que si no fuera Porque esta planta Toda pedorra Podríamos completar este nivel Sin pedos Mira, mira, mira Ve Ya me voy a chingar Y acá abajo viene otro No Vamos a ver Que nos quiten esa podadora A ver Lo bueno que tenemos Es la podadora Ya, ya tengo Para poner mi primer girasol Perfecto Ahí está A ver ¿A qué hora crees este cabrón? ¿A qué hora crees este güey? Cuando te den ganas ¿No? O sea Tú creces Cuando te den ganas No Ahí viene el cabrón Con el periódico Y ese güey Se en demonio Y A ver Ya me dan más No sé cuánto A ver Lo malo Ahí viene este cabrón Pero este cabrón Cuando le quitan el periódico Se en demonio Perfecto A ver Vamos a ver Cuánto dura güey No Ahí viene otro pendejo Mátalo Mátalo No No, 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 no No, no, no Eres un pendejo Ay, no Ya me lio A ver A ver A ver Vamos a intentarlo otra vez A ver si jala chido O qué onda A ver Vamos a intentarlo de nuevo A ver si tenemos más suerte A ver Tú me quedes bien gordo Porque tú eres peña nieto Sí, tú eres peña nieto No, anda, no Apenas llevo sesenta Y este cabrón va medio camino A ver si pongo otro de estos cabrones Me voy a gastar el elixir Digo Esta mamá No más tiempo Ahí está Vale Ok, tardamos medio año En conseguir Un girasol Ahora va a esperar Otro medio año Perfecto Mira, ahí viene El otro cabrón A ver si es girasol Lo quiero matarlo Ya chingamos Si no Mátalo Vamos Mátalo Vamos Ah Lo que sea Mátalo Ahí viene ese cabrón Tengo 25 apenas No, ya valió a ver La hago otra vez O sea, creo que siguiendo esta modalidad Podríamos completar el nivel Pero tendríamos que tener Mucha suerte Para que los zombies Pues Estén en las líneas Donde tenemos girasoles Ya no pongo nada Porque Pues no me va a dar tiempo Aparte este cabrón Ya me va a chupar la polla A ver, ¿por qué tú no sos lo cabrón? No se ve aquí la niña Tenía chambelanos Epa, pa, 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 pa No te vayas hermano ¿Tanta urgencia tienes o qué? Te quiero recordar Que si te gustó este video Por favor, te suscribas Y quieras la campanita Para no perderte ninguno De mis videos Deja un comentario amistoso Aumentándome la madre Para que luego te avise Cuando suba nuevos videos También recuerda Que te doy el permiso Para resubir mis videos A TikTok Instagram Facebook A la deep web Obviamente Con mis respectivos créditos Por favor Que me ayudes un montón A ser más conocido Lo agradecería un montón Sin nada más que decir Bye Rápido banda Te apuesto un stack de diamantes A que este video Te volará a la cabeza Porque encerré A 15 guardes En una jaula Y pasará ahí dentro Nuestro comentarista Omar Chapano Yo Allí Sí Entraré con este simple equipamiento Y me iré reforzando Cada vez más Gracias a algunos cofres Que hay dispersos por ahí